¿Qué tal amigos de CineGamers? Bienvenidos a un nuevo video de Assassin's Creed Odyssey con su buen amigo Peter que en esta ocasión te trae cómo desbloquear el logro o trofeo de más allá del límite, el cual es parte de los DLCs de la hoja oculta si no tienes este DLC no puedes sacarlo entonces ya, ni te molestes y vamos a empezar con que vamos a necesitar la espada del orgullo del león, es parte de lo que nos pide para sacar este logro trofeo, entonces aquí ya la tengo puesta con la build que generalmente tengo tengo unos 277 mil en combate tengo unos 749 mil de daño de asesinato entonces me va a ir muy bien, si te preguntas cómo tengo eso, tengo una build con la cual te muestro, bueno un video en donde te muestro esta build que estoy utilizando, entonces ahí te explico a detalle cómo conseguir esos números, y dentro de este DLC, parte de la historia principal es luchar contra Darío casi casi al inicio del DLC y obligatorio que lo hagas simplemente no puedes continuar con la historia de este DLC sin que lo hagas y ahí se consigue la espada, porque sé que me van a decir oye Peter, no se consigue la espada, es parte de la historia sin problema se consigue y vamos a utilizar esta habilidad que ven aquí que es Rache Asesina, yo tengo cambiados los botones a mi gusto, los he personalizado a ustedes les puede aparecer algo diferente, porque también sé que por ahí algunos me van a preguntar eso y pues bueno, yo los configure para que mi gameplay sea más entretenido y mejor para mí y después de eso la verdad es que lo puedes hacer en donde te plazca pero lo que tenemos que hacer y lo que consiste este logro trofeo es que tenemos que ejecutar cuatro asesinatos seguidos, lo padre de esta espada es que nos da un punto más de asesinato, entonces con eso podemos hacer los cuatro y la verdad es que se puede hacer en donde quieras yo simplemente te estoy poniendo aquí un lugar en donde miren, ahí apretando esta habilidad va uno, va dos, que los estoy asesinando por toda la... todo el daño que tenga de asesinato con 749 mil es extremadamente raro que algo sobreviva, aunque estoy jugando en pesadilla, me los estoy tronchando sin ningún problema creo que al final hasta me eché cinco y bueno, aquí está el logro trofeo como pueden ver es muy sencillo, muy rápido no hay nada más que explicar al respecto si este video te ayudó y quieres dejarle un like, no sabes a mi cómo me ayuda mucho eso a que más personas encuentren mi contenido, entonces no sabes cómo tu like es súper valioso para el canal todo lo que hice sobre Assassin's Creed Odyssey tanto guías de logros y trofeos armas, todo, 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 todo lo que hice lo puedes encontrar en la descripción de este video está la lista de reproducción para que así tú también puedas estar tan roto como yo y también saques logros y trofeos que te traje varios videos al respecto nuevamente gracias y yo te estaré viendo en mi siguiente video bye bye